Muy buenas, fadojones de la galaxia, yo soy Icarus y esto es... Hoy traemos el holocrón del gran Revan Jedi, señor oscuro de los Sith durante la época de la antigua república. Historia. Un humano masculino, el individuo conocido más adelante como Revan, nace aproximadamente en el 3994 antes de la batalla de Javin y algunos creían que había nacido en los territorios del borde exterior. Finalmente se descubrió que el niño que sería recordado como Revan era sensible a la fuerza y fue aceptado en la Orden Jedi. La maestra Jedi Creya afirmó haber sido su primera maestra en los caminos de la fuerza. Independientemente de la verdad de su declaración, Revan fue entrenado junto con su compañero de estudios, Alec, tanto en el planeta Coruscant como en el enclave Jedi en el planeta Dantuin. Ambos humanos recibieron entrenamiento adicional del maestro Jedi Twi'lek, Zar Lestin, quien notó que el futuro de Revan poseía lo que describió como un deseo insaciable de conocimiento. Lestin creía que era simplemente exuberancia y entusiasmo juvenil, y esperaba que el joven se convirtiera en un campeón de la Orden, un sentimiento compartido por el maestro Bandar Tokare, aunque el maestro Brook Lamar desconfiaba del deseo de conocimiento del estudiante. El Jedi estudió con varios maestros Jedi después de dejar la tutela de su primera maestra, aprendiendo del maestro Lestin, el cronista del enclave, el maestro Dorak Yarenkae. Junto a Alec, el futuro Revan alcanzó el rango de caballero Jedi en algún momento, antes del 3.964, antes de la Batalla de Yavin, y los dos fueron ampliamente reconocidos como uno de los miembros más prometedores de la Orden Jedi. Sin embargo, el amigo de Alec era comúnmente reconocido como el más poderoso e inteligente de la pareja, y era visto como el líder entre los dos. Para el 3.964, antes de la Batalla de Yavin, el hombre era un caballero Jedi conocido, carismático y poderoso. Ese año, los guerreros de la cultura mandaloriana comenzaron una invasión de los territorios de la República Galáctica en el borde exterior, llevando las guerras mandalorianas a la galaxia. Indignado por la negativa del Consejo Jedi de involucrar a la Orden en el conflicto, el joven caballero Jedi comenzó a hablar con muchos otros miembros de la Orden, argumentando que los Jedi debían ayudar activamente a las Fuerzas Armadas de la República en su lucha contra los neocruzados mandalorianos. Con el respaldo de Alec y sus otros seguidores, el caballero Jedi decidió viajar al frente de guerra contra los deseos del Alto Consejo Jedi para poder explorar las líneas enemigas. En el camino, él y sus seguidores se detuvieron en el planeta Taris para reunirse con el maestro Jedi, Lucian Dry. El cruzado esperaba reclutar más Jedi para su causa desde la Torre Jedi en Taris, pero ni Dry ni ninguno de los otros Jedi estaba dispuesto a hacerlo. Poco después de partir de Taris, el caballero dejó a Alec y a la mayoría de sus seguidores en el planeta Surja, mientras él mismo investigaba la actividad mandaloriana en Onderón y su luna Duns. Sin embargo, muchos de sus seguidores fueron capturados por mandalorianos en una emboscada en Surja. Considerando que sus hallazgos eran inquietantes, el caballero informó sus hallazgos al Consejo Jedi en Coruscant poco después de que la República entrara oficialmente en las guerras mandalorianas, aunque el Consejo le dijo una vez más que la Orden no tenía lugar en la guerra. En respuesta, el Consejo envió al Caballero Humano en una misión para rescatar a los Jedi que habían sido capturados. Los seguidores de los Jedi, incluido Alec, fueron finalmente rescatados de al científico mandaloriano Dingle. Una vez reunido con Alec y sus otros seguidores, el caballero continuó su campaña para la intervención Jedi en las guerras mandalorianas. Fue así como el joven Jedi funció su facción llamada los revanchistas. Fue elegido por los medios de la República en el papel de un salvador cruzado que fue injustamente ignorado por el Consejo Jedi. Aunque primero se le llamó el líder revanchista en los informes de noticias, el joven caballero Jedi pronto se hizo conocido simplemente como el revanchista. En el transcurso del año 3.963 antes de la Batalla de Yavin, el revanchista continuó viajando por la galaxia y llevando su mensaje de intervención Jedi a todos los que quisieran escuchar. Un Jedi Kataro llamado Ferro, uno de los seguidores del revanchista, llamó la atención del revanchista sobre el planeta Kataro. Toda la especie de ferro había desaparecido de su mundo natal 10 años antes y Revan, creyendo que los mandalorianos eran los responsables, comenzó a mostrarles a otros Jedi el mundo abandonado para convencerlos de que los mandalorianos debían ser detenidos. Él y Alec estaban en cazar cuando las fuerzas mandalorianas, bajo el mando de su líder Mandalore, el último, atacaron el planeta Serroco. En la Batalla de Serroco, los mandalorianos bombardearon la superficie del planeta con ojivas nucleares y el revanchista sintió la muerte de miles de inocentes de varios sectores de distancia. Poco después, Lucian Dry fue nombrado miembro del Consejo Jedi. Informó al Consejo que los informes de inteligencia de la República indicaron que hubo un golpe a los planes de conquista de los mandalorianos, supuestamente por una insurrección dentro de sus propias filas, y afirmó que el camino intervencionista buscado por el revanchista era incorrecto tanto para la República como los Jedi. El Consejo aprobó su moción que ordenó la revocación o, si fuera necesaria, la detención de los revanchistas. El Consejo Jedi envió a Alec de regreso con sus seguidores con una última advertencia final, después de que Alec, ahora bajo el disfraz del Capitán Malak, testificara ante el Consejo Jedi contra la camarilla secreta conocida como el Pacto Jedi, de la cual Lucian Dry era el líder. El revanchista estaba en cazar nuevamente cuando Malak regresó de Coruscant, pero el maestro Lamar y varios otros maestros Jedi los siguieron allí. Los maestros confrontaron al revanchista y sus seguidores, informando al joven Jedi que los mandalorianos no eran nada especial y exigiendo que el movimiento revanchista se disolviera. Sin embargo, en medio de la discusión, el joven revanchista descubrió una máscara mandaloriana bajo sus pies. Cuando la recogió, todo el grupo de Jedi estaba envuelto en una visión de la Fuerza del pasado. Cientos de cátaros se dirigían hacia la playa cercana, perseguidos por un enjambre de mandalorianos liderados por el lugarteniente de Mandalore, Cassus Fett. Los Jedi intentaron defender a los cátaros, pero sus sables de luz fueron incapaces de dañar a los mandalorianos fantasmas. Los Jedi observaron impotentes como los cátaros eran conducidos al océano y las fuerzas de Fett se preparaban para masacrarlos. Un mandaloriano, sin embargo, voló frente a los cátaros y le suplicó a Fett en su nombre, argumentando que fueron derrotados y que el genocidio era innecesario. Fett declaró que los cátaros tenían que ser aniquilados por deshonrar a los mandalorianos durante la Gran Guerra Sith. Fett saludó sus esfuerzos antes de autorizar a sus buques de guerra a disparar, matando así a la mujer mandaloriana y a todos los cátaros. Era la máscara de esa mujer lo que había encontrado el revanchista, y después de sentirse inspirado por sus sacrificios, se colocó la máscara en la cara. Encendiendo su sable de luz violeta y adoptando el nombre más simple de Revan, juró usar la máscara hasta que todos los mandalorianos fueran llevados ante la justicia por sus atrocidades. Incluso el Consejo Jedi se vio afectado por los detalles que se descubrieron detrás de la masacre de los cátaros. Aunque todavía no estaban dispuestos a llevar a toda la Orden Jedi a la guerra, los crímenes de guerra de los mandalorianos fueron suficientes para que el Consejo sancionara regañadientes la intervención de Revan y su facción en nombre de la República. Oficialmente todos denunciaron las acciones de Revan como imprudentes y apresuradas, y continuaron disuadiendo al resto de la Orden de unirse a la causa de Revan. En realidad, las propias acciones de los mandalorianos hicieron imposible que se interpusieran en el camino de la causa de Revan. Sin embargo, a Revan se le ocurrió una solución que apaciguaría al Consejo y le permitiría responder al creciente clamor público de que los Jedi tomarán medidas. Inspirado por una iniciativa de los días de la Gran Guerra 6, 30 años antes que había permitido a los curanderos civiles trabajar con los militares, propuso que los revanchistas fueran delegados en las Fuerzas Armadas de la República como un cuerpo de misericordia. El Consejo accedió a regañadientes a la solicitud de Revan. En las semanas siguientes, los Jedi revanchistas se unieron al Ejército de la República para luchar abiertamente contra los mandalorianos. En ese momento, una Jedi llamada Metra Surik se había convertido en una de las tenientes más valiosas de Revan. Revan rápidamente ganó una serie de victorias militares demostrando ante el Ejército de la República ser un líder militar capaz. A la luz de sus logros, el Canciller Suprema, Tol Keresa, lo nombró Comandante Supremo y colocó a un tercio de las Fuerzas Armadas de la República bajo su mando directo. Bajo su liderazgo, el esfuerzo de guerra de la República comenzó a hacer retroceder a los mandalorianos, pero a un precio. Revan y Malak comenzaron a adoptar una política de victoria a toda costa. Si bien Revan tenía una mente militar aguda y sabía que el poder industrial de la República era la clave de la victoria, muchas de sus victorias fueron el resultado de sacrificar recursos y territorio para obtener una ventaja. Los atajos morales se volvieron comunes bajo el liderazgo de Revan y Malak, y los dos Jedi desarrollaron una disposición fría y calculadora diferente a la de un Jedi. Igualaron las tácticas brutales de los mandalorianos con tácticas igualmente despiadadas. En algún momento durante los siguientes dos años, Revan y Malak descubrieron una antigua ruina de la especie Rakata cerca del enclave Jedi en Dantuin, y después de someterse a una serie de pruebas a manos de los guardianes droides, los dos tuvieron acceso a las cámaras internas. Malak advirtió a Revan de las consecuencias, creyendo que el consejo los desterraría si intentaban entrar. Sin embargo, Revan no se dejó disuadir y los dos entraron en la cámara para descubrir un mapa estelar, una reliquia de la especie Rakata que mostraba parte de la ubicación de la estación espacial Rakata, conocida como la Forja Estelar. Alrededor del 3961 antes de la Batalla de Yavin, Revan descubrió otro mapa estelar en las profundidades de las Tierras Sombrías, una región del mundo natal Guki de Kha'Ziq, y los dos Jedi también visitaron brevemente el mundo sepulcral Sith de Korriban. No mucho después, Revan viajó al mundo Sith de Malakor V y descubrió la Academia Trayus, un templo del aprendizaje Sith. Allí comenzó a ser seducido por el lado oscuro de la fuerza aprendiendo del conocimiento Sith contenido dentro de la Academia, y Revan también presentó a Malak al lado oscuro. Aunque bajo la esclavitud del lado oscuro, Revan no renunció a las formas Jedi inicialmente, y él y Malak continuaron luchando contra los mandalorianos. Cuando la República trató de expulsar a los mandalorianos de Taris, el propio Revan dirigió a un grupo de Jedi a la batalla en las entrañas de Taris. Allí Revan lideró a un grupo de esclavos que estaban a punto de ser vendidos en el mercado de esclavos, entre ellos un joven cátaro sensible a la fuerza llamada Juani. Inspirado por el heroísmo de Revan, Juani fue animada por uno de los compatriotas de Revan a unirse a la Orden Jedi. No mucho después, Malak y Revan fueron derrotados por el comandante mandaloriano Kasus Fett en el cúmulo estelar Yaga Cluster. Y Revan luego ordenó a una gran parte de las fuerzas bajo la actual general Metra Zurich atacar las fortalezas mandalorianas en Onderon y Duns. Su plan de batalla requería cientos de pintas de unidades pequeñas para sondear las líneas mandalorianas en busca de debilidades y Zurich cumplió sus órdenes a pesar de sus fuerzas debilitadas. La batalla en Duns duró meses y vio grandes pérdidas de la república con aproximadamente 10 soldados de la república muriendo por cada muerte mandaloriana. Para el 3.960 antes de la batalla, Dejavin Revan había comenzado a usar un sable de luz de color azul y había ordenado la construcción de un superarma conocida como el generador de masa de sombra que había sido diseñada por el ingeniero Zabrak Baudour. El generador sirvió como pieza central de una elaborada trampa en el sistema de Malacor donde esperaba atraer a los mandalorianos a una confrontación final que pondría fin al conflicto. Puso a la general Zurich al mando de la mitad de la flota de la república para que sirviera de cebo para atraer a los mandalorianos al alcance del generador de sombras mientras que el resto de la flota bajo el mando de Revan lanzaría un asalto contra la nave insignia de Mandalore. Ya sea por casualidad o por diseño de Revan, muchos de los soldados y Jedi presentas en la batalla eran aquellos que no apoyaban firmemente al comandante supremo. Algunos más tarde creyeron que Revan asignó intencionalmente a sus detractores a la batalla para eliminarlos. Sin embargo, el propio Revan fue retrasado fuera del sistema por un grupo de exploración mandaloriano. Cuando finalmente llegó al sistema de Malacor se estaba librando una batalla naval masiva y Mandalore, al darse cuenta de que la derrota era inevitable decidió desafiar a Revan en un combate singular. Al aceptar el desafío de Mandalore, Revan enfrentó al guerrero en un duelo a muerte a bordo del buque insignia de Mandalore. A pesar de la fuerza de Mandalore, finalmente fue vencido por su oponente Jedi y al final del duelo Mandalore yacía moribundo a los pies de Revan. Tosiendo sangre, Mandalore se quitó la máscara y comenzó a hablar con su victorioso oponente sobre cómo lo habían traicionado. Desconcertado, Revan le preguntó a Mandalore qué quería decir y el moribundo le explicó que había sido manipulado por un Sith de piel roja para que comenzara la guerra. Los Sith habían convencido a Mandalore para que lo ayudaran a descubrir una tumba Sith en el mundo helado de Rekiaz antes de que influyera en el guerrero para que atacara a la república. Y Mandalore le dio las coordenadas a Revan del planeta para demostrar que estaba diciendo la verdad justo antes de morir. Revan tomó la máscara de Mandalore, su símbolo de liderazgo como botín de guerra. Con la victoria de Revan, las fuerzas de la república comenzaron a presionar a las fuerzas mandalorianas cada vez más cerca de Malacor V. Fue entonces cuando Zurich le ordenó a Baudur que activara el generador de sombras. Revan y Zurich observaron con horror como la mayor parte de la flota mandaloriana y una gran cantidad de naves de la república eran atraídas hacia el planeta en una gravedad masiva. Innumerables naves fueron sacadas de la órbita y se estrellaron contra la corteza de Malacor V aplastándolas y fracturando el planeta hasta su núcleo. Miles murieron en ambos lados de la batalla aunque los mandalorianos sufrieron muchas más bajas que la república. A raíz de la devastación, los mandalorianos que sobrevivieron transmitieron su rendición incondicional a las fuerzas de la república. En la semana siguiente, Revan ordenó que los mandalorianos restantes fueran despojados de sus armas y armaduras y que desmantelaran sus droides de guerra basilisco. Sabiendo que sólo reanudarían la pelea si un nuevo líder tomaba el lugar de Mandalore el último, Revan se negó a devolver la máscara a los mandalorianos y muchos de los guerreros pronto se convirtieron en cazarrecompensas o mercenarios. Poco después de la batalla de Malacor V, Revan completó un nuevo droide asesino llamado HK-47 que se basó en el droide asesino de la serie HK-24 de Cerca Corporation. No queriendo repetir la devastación que ocurrió en Malacor, Revan decidió usar a HK-47 para asesinar a oponentes selectivos. Al analizar las acciones de Revan durante las guerras mandalorianas y particularmente en Malacor HK-47, llegó a creer que Revan podría haber tenido un motivo oculto. El droide creía que la devastación estaba destinada a romper a los Jedi y hacerlos leales sólo a Revan. Después de Malacor, Metra Zurich se quedó sin conexión con la fuerza y decidió responder a las demandas del Consejo Jedi de que Revan, Malac y Zurich respondieran por sus acciones. Sin embargo, Revan y Malac se negaron y llevaron al resto de sus fuerzas a las regiones desconocidas, alegando estar persiguiendo a los mandalorianos restantes. Malac instó a Revan a matar a Zurich, pero Revan se negó alegando que la Jedi ya estaba muerta por su desconexión con la fuerza. Revan llevó a Malac sólo a Rekiaz, donde siguieron las instrucciones de Mandalore. Allí descubrieron la tumba del Lord Sith Dramat II y un Datacron dentro de su sarcófago que confirmó la historia de Mandalore. El Datacron habló de un planeta llamado Nazema y los dos Jedi decidieron viajar allí para buscar a los Sith que habían manipulado a Mandalore. Antes de partir, Revan dejó la máscara de Mandalore en el sarcófago de Dramat para asegurarse de que los mandalorianos no resurgieran. Revan y Malac viajaron sólo a Nazema y se sorprendieron al descubrir que el planeta estaba completamente desprovisto de la fuerza. Allí los dos Jedi conocieron la historia del Lord Sith Vitiate que había vivido en la época de la Gran Guerra Hiperespacial entre la República y el Imperio Sith mil años antes. En el 5000 antes de la batalla de Yavin, Vitiate había convencido a muchos de los Sith restantes de unirse a él en un ritual de magia Sith, pero dicho ritual había resultado en la extinción de toda la vida en la superficie de Nazema y en la inmortalidad de Vitiate, quien tomó el nombre de Emperador Sith y reunió a las generaciones más jóvenes de Sith antes de partir de los restos del destrozado Imperio. Decididos a localizar la amenaza Sith, Revan y Malac siguieron el rastro de los supervivientes Sith hasta el mundo cubierto de tormentas de Dromuncash, que descubrieron que era la capital de un Imperio Sith reconstituido bajo el gobierno del Emperador. Haciéndose pasar por mercenarios, la pareja pasó meses aprendiendo todo lo que pudieron sobre el Imperio y su gobernante, y pronto descubrieron los planes del Emperador para una invasión de la República. Pero en lugar de advertir a la República, los dos Jedi, orgullosos y demasiado confiados, creyeron que podían derrotar al Emperador solos y buscaron una forma de infiltrarse en la ciudad imperial, en la ciudad capital del Imperio, para enfrentarse al gobernante Sith. La pareja recibió ayuda de Jarry, un miembro de la Guardia Imperial que protegía al Emperador, pero lo que los Jedi no sabían es que dichos guardias estaban sujetos a la voluntad del Emperador y que los estaba conduciendo a una trampa. Cuando Revan y Malac llegaron a la sala del trono del Emperador, el gobernante Sith estaba listo para ellos. En lugar de luchar contra ellos, el Emperador extendió la mano y dominó sus mentes, convirtiendo a la pareja en sirvientes dispuestos y completando su caída hacia el lado oscuro antes de que él rastreara sus mentes en busca de información útil. Ungiendo a sus nuevos sirvientes como Dar, Revan y Dar, Malac, los señores oscuros de los Sith, el Emperador los envió de regreso a la República como una vanguardia para su propia invasión, ordenándoles que encontraran e hicieran uso de la forja estelar Rakata y que informarán cuando aplastaran la resistencia de la República. Públicamente, el Emperador anunció que Revan y Malac habían sido espías de la República, mostrando imágenes de la pareja a su gente y proclamando que habían sido ejecutados en las profundidades de la Ciudadela. Partiendo de Dromuncas en busca de la forja estelar como sirvientes dispuestos del Emperador, Dar, Revan y Dar, Malac, siguieron los mapas estelares de Dantuin y Kha'zik para localizar mapas estelares similares en Manan, Tatuin y Korriban. En Korriban, Revan profundizó en el lado oscuro mientras saqueaba la tumba del antiguo Sith Tulajor. Entre las reliquias del Sith, recuperó la máscara. Y los dos Sith pronto localizaron el mapa estelar en las profundidades de la tumba del antiguo Lord Sith Nagasado. Durante este tiempo, Revan creó su propio Locron Sith que contenía los pensamientos de Revan sobre la naturaleza de la relación entre un maestro Sith y un aprendiz. Para el 3959 antes de la batalla de Yavin, utilizando información de los cuatro mapas estelares, Revan y Malac pudieron triangular la ubicación de la forja estelar en el sistema Leon. Sin embargo, su nave se estrelló en el planeta al llegar y los dos fueron llevados cautivos por la tribu nativa de los Rakata Negros. Hablando con el único, el líder de dicho grupo, Revan hizo un trato con los Rakata a cambio del robo de un tomo antiguo de la tribu rival, el único ayudaría a Revan y Malac a obtener acceso al templo de los antiguos. Una estructura cercana que era la clave para acceder a la forja estelar, pero que fue sellada. Sin embargo, cuando Revan y Malac se reunieron con los ancianos, Revan se alió con ellos. Durante su tiempo, entre los Rakata, Revan habló con Yawa, un investigador Rakata que estaba intentando restaurar la sensibilidad a la fuerza de su especie, y Revan llegó a un compromiso con los ancianos. Abrirían el templo de los antiguos para él, se a cambio destruía la forja estelar y así ayudara a los ancianos a liberarse de su oscuro pasado. Sin embargo, una vez que los ancianos abrieron el templo, Revan rompió su palabra y entró en el templo con Malac y los dos usaron el conocimiento que obtuvieron del templo para cerrar el campo disruptor alrededor del planeta y acceder a la forja estelar. Antes de partir, Revan dejó su holocron en el nivel más bajo del templo. La pareja se había liberado del control del emperador cuando abandonaron la forja estelar y los dos Exida interpretaron las órdenes mentales del emperador como sus propios deseos personales. Dar, Revan y Malac se declararon líderes de un nuevo imperio Sith y Dar, Revan tomó a Dar, Malac como su aprendiz Sith. Asumiendo el mando de las naves de la república y los soldados que lo habían seguido a las regiones desconocidas, Revan los convirtió en el ejército de su nuevo imperio y usó la forja estelar para fabricar naves, armas y otra material de guerra para suministrarlos. Los señores y recuperaron rápidamente Corriban restableciendo la academia Sith para abastecer a su imperio. Revan había continuado estudiando la forja estelar y se dio cuenta de que era capaz de mucho más que la mera creación de armas. Tomando un fragmento de la forja estelar no más grande que la yema de un dedo, Revan experimentó con él y descubrió que el dispositivo se alimentaba de cualquier cosa que se le diera, ya fuera la fuerza o simplemente la masa básica. Dejó el fragmento en las profundidades de la luna de Narsa da al cuidado de varios esclavos alienígenas en un gran complejo. Los esclavos cuyos descendientes llegaron a conocer a Revan solo como figura divina permanecieron leales a las instrucciones de Revan y se preocuparon por la máquina infinita. Sin embargo, Revan también reconoció que la forja estelar en sí misma era una amenaza. Como resultado, Revan minimizó su exposición a la forja estelar más allá de tomar un fragmento y construir su flota, una decisión que Malak vio como una debilidad. Para su primer ataque como parte de una campaña planificada de 20 años contra la República, Revan utilizó su conocimiento del funcionamiento interno de las fuerzas armadas de la República y atacó los astilleros del planeta Fuerost. En la batalla de Fuerost, las fuerzas de Revan se apoderaron de la mayoría de los buques de guerra de la República y destruyeron el resto, comenzando así la Guerra Civil Jedi. Cuando el oficial de la República, Saúl Karat, desertó a las fuerzas de Revan, Revan finalmente ascendió a Karat, almirante y comandante de toda la flota Sith. Como el título de Darth era previamente desconocido para la República y los Jedi en ese momento, muchos eruditos más tarde creyeron que Revan y Malak fueron los primeros Sith en usarlo y especularon que el título se derivaba del idioma Rakata. Durante la guerra, Revan ordenó el asesinato de varias figuras políticas incluido un senador Echani y los senadores Mimas John de Corellia y Lelín Dorr de Serroco. La intención de Revan era dejar la economía y las funciones militares de la República intactas para poder reconstruir una república más fuerte y enfrentar la misteriosa amenaza que Revan recordaba en las regiones desconocidas. No mucho después de la batalla de Fuerost, Revan se asoció con Cerca Corporation, ofreciéndoles un monopolio comercial dentro del territorio de su imperio a cambio de un apoyo logístico y económico. Con el apoyo de Revan, Cerca Corporation estableció su sede regional en Corriban cerca de la Academia Sith. Una parte importante de la estrategia de batalla de Revan fue la captura y corrupción de Jedis. Cualquier Jedi capturado sería torturado y convertido en Jedi Oscuro y Sith y los asesinos Sith especialmente entrenados de Revan atacarían objetivos en toda la galaxia, capturando Jedi enemigos y matando a aquellos que no se volvieran. Malak pronto comenzó a resentirse con su maestro y expresó abiertamente su opinión de que Revan era demasiado blando para ser un Sith mientras los dos estaban a bordo de la nave insignia de Revan. Los comentarios de Malak provocaron un duelo entre los dos que terminó cuando Revan lanzó un golpe de sable de luz a su aprendiz que le quitó la mandíbula a Malak. Malak sobrevivió a la pelea pero se vio obligado a usar una gran prótesis de metal en la parte inferior de la cara y habló a través de un vocabulario para el resto de su vida. Alrededor de ese tiempo Malak preguntó a HK-47 lo que pensaba de él. La respuesta de HK-47 fue referirse a Malak como un saco de carne. Revan encontró esta descripción tan graciosa que programó el droide para referirse a todos los orgánicos como tales. El éxito de la HK-47 llevó a Revan a decidir que más droides como él ayudarían a mantener la estabilidad galáctica. HK-47 se convirtió en la base de la HK-50. Para el 3957 antes de la batalla de Yavin el Consejo Jedi tenía una trampa para Revan enviando una pequeña flota al borde exterior como Cebo. Revan atacó la flota pero un pequeño equipo de ataque Jedi liderado por la caballero Jedi Bastila-san que era capaz de usar la meditación de batalla una habilidad de la fuerza que fortalecía a los aliados y debilitaba a los enemigos a través de la fuerza atacó la nave insignia. De esta forma Bastila-san y otros tres Jedi llegaron para enfrentarse al Lord Sith antes de que pudiera abandonar el puente de su nave. Malak en su propia nave sintió que Revan estaba en peligro y decidió aprovechar la situación para tomar el lugar de su maestro. Justo cuando Revan se preparaba para enfrentarse a Bastila y los otros Jedi la nave de Malak abrió fuego sobre el puente de la nave de Revan. En medio de la confusión Bastila corrió hacia delante y le dio un empujón de la fuerza al pecho del Lord Sith enviándolo a volar. Revan resultó gravemente herido en las explosiones y los combates que siguieron. Bastila la única superviviente de su equipo de ataque salvó la vida de Revan con la fuerza y lo llevó a un lugar seguro formando un poderoso pínculo de fuerza entre ellos en el proceso. Bastila-san llevó al Lord Sith en coma Dantuin donde la Orden Jedi curó el cuerpo roto de Revan y el Consejo Jedi decidió tomar medidas contra él. Uniéndose los miembros del Consejo limpiaron la mente de Revan borrando sus recuerdos y dándole una nueva identidad como soldado del planeta Deralia. Bastila-san también guardó en secreto la máscara de Revan que habría recuperado antes de huir de la nave insignia condenada de Revan. Para conocer el origen de la flota de Revan y la clave para derrotar a Darmalak el Consejo decidió confiar en el vínculo de Bastila con Revan y extraer sus recuerdos para encontrar las respuestas. Bastila fue encargada de mantener oculta la identidad de Revan y fue puesta al mando del crucero clase cabeza de martillo llamado la espiral de Endar. Ahora creyéndose un soldado de la república Revan se alistó antecedentes falsos y fue asignado a la misma nave que Bastila. Desde la derrota de Revan por los Jedi Malak se había declarado el nuevo señor oscuro había tomado el control del imperio Sith y había mantenido a la república a la defensiva. En el 3956 antes de la batalla de Yavin la nave donde iba Revan fue emboscada sobre Taris por Darmalak quien había estado cazando implacablemente a Bastila en los meses posteriores a la aparente muerte de Revan. Revan se despertó en su habitación durante la mitad de la batalla justo antes de que tras Ulgo su compañero de litera entrara apresuradamente después de que Revan estuvo listo Ulgo abrió la puerta de la habitación y los dos salieron de su litera para localizar a Bastila según sus órdenes y garantizar su seguridad. Sin embargo fueron contactados por el capitán Carzon así quien pidió refuerzos en el puente de la nave. Ulgo y Revan atravesaron la nave luchando contra soldados Sith hasta que dieron con una Jedi y un Jedi oscuro luchando entre sí. Por recomendación de Ulgo los dos soldados se quedaron atrás cuando los Jedi derrotaron al Jedi oscuro pero una explosión de un manparo cercano mató al Jedi. Cuando fueron incapaces de encontrar a Bastila en el puente los dos corrieron hacia las cápsulas de escape Ulgo activó una puerta cercana para encontrarse con Darth Bandon el aprendiz de Darth Malak bloqueando el camino y al soldado le gritó a Revan que llegara a las cápsulas de escape mientras cargaba contra el Jedi oscuro y selló la puerta tras de él. Siguiendo el consejo de Onasi Revan finalmente alcanzó las cápsulas de escape y abordó la cápsula junto con Karp momentos antes de que la nave explotase. La cápsula de escape de la pareja se estrelló en la ciudad alta de Taris dejando a Revan inconsciente y a Karp arrastrando a Revan hacia unos suburbios abandonados en los apartamentos sur. Mientras estaba inconsciente Revan se vio afectado por un recuerdo de pesadilla de Bastila luchando contra Jedi oscuros a borde de la nave insignia de Revan y no recuperó el conocimiento durante varios días. Cuando Revan finalmente se despertó fue recibido por Karp quien le explicó lo que había sucedido después del accidente informó a Revan de su deber de encontrar a Bastila ya que estaba seguro de que ella había escapado de la nave antes de su destrucción. Revan y Onassis comenzaron a explorar la ciudad alta discutiendo la ira de Onassis por los bombardeos de Telos su mundo natal y la agresión Sith mientras caminaban. Revan y Karp creían que la cápsula de Bastila se habría estrellado en las entrañas de la ciudad de Taris. Durante la búsqueda de Bastila Revan y Karp ayudarán a diferentes ciudadanos conociendo a los que en un futuro serían parte de su grupo como el mandaloriano Kanderu Sordo Misión Bao o Zalvar. Entre las hazañas que Revan realizó en Taris se encuentra la creación del suero que curaba la plaga de Agul y la victoria de la arena de Taris entre otras. Revan y Karp se enteraron de que Bastila estaba cautiva por los Vulcar Negros una banda de swaps. Bastila sería entregada al campeón de las carreras como premio por lo que ese sería el siguiente objetivo de Revan y Karp. Con la ayuda de los Vex Ocultos otra banda consiguieron la vaina que necesitaba para ganar la carrera. Una vez que Revan ganó la carrera las cosas se complicaron entre las bandas lo que desencadenó una guerra en la cual los Vulcar Negros fueron derrotados y Bastila rescatada por Revan. Su siguiente objetivo sería salir de Taris con la ayuda de Kanderu Sordo idearon un plan para robar la nave del señor del crime David Kahn el Halcón de Ébano además de robar de la base SID los códigos para salir del planeta ya que estaban bajo el control de los SID. Con los códigos en su poder Revan y su grupo de compañeros se dirigieron a Langar sin embargo Darmalak comenzó un bombardeo en Taris ya que estaba cansado de esperar a que encontraran a Bastila. Revan y sus compañeros llegaron a Langar al mismo tiempo que Kahn y el cazarrecompensa Escalonor quien también intentaban huir del bombardeo orbital de Malak en el Halcón de Ébano. Los dos atacaron a Revan y sus compañeros y cuando Kahn cayó Nor sacó un detonador térmico y amenazó con volar todo el hangar. Sin embargo Nor fue rápidamente aplastado por los escombros que caían. Mientras el fuego de turbo láser llovía a su alrededor Kahn tomó el timón del Halcón de Ébano y Bastila de Copiloto mientras pasaban por el alto bloqueo SID. Bastila le ordenó a Revan que manejara las torretas y eliminara a los cazas que le perseguían mientras ella y Kahn preparaban el hiperimpulsor para saltar a Dantuin. Revan destruyó con éxito los cazas SID justo antes de que la nave saltara al hiperespacio y el carguero pronto llegó a su destino. Al aterrizar en Dantuin Sam pidió a los demás que permanecieran a bordo del Halcón de Ébano mientras ella se marchaba para hablar con el Consejo Jedi. Cuando regresó transmitió la solicitud del Consejo de una audiencia privada y Revan la siguió hasta el enclave Jedi. Al entrar en las cámaras del Consejo Revan fue recibido por Zar Lestin aunque los miembros del Consejo ocultaron el hecho de que reconocieron al soldado. Lestin anunció que el Consejo estaba considerando entrenarlo como Padawan y Bastila estaba irritada por el escepticismo del Maestro Lamar sobre las habilidades de Revan. Sin embargo el resto del Consejo estuvo de acuerdo con Lestin a pesar de las protestas de Lamar de que el Señor Oscuro de los Sith podría regresar si volvían a entrenar a Revan. Confundido se le pidió a Revan que dejara las cámaras del Consejo con Bastila mientras dormía Revan recibió otra extraña visión esta vez era la de Revan y Malak investigando una ruina antigua y hablando de algo llamado la Fragua Estelar. Cuando se despertó Carlton Asís le informó a Revan de que Bastila ansiosa ya se había ido a las cámaras del Consejo y que querían ver a Revan también. En las cámaras del Consejo el Consejo informó a Revan que él y Bastila habían compartido el sueño sobre Revan y Malak investigando las ruinas y confirmaron que estaban cerca de Dantuin. El Maestro Lestin explicó que Bastila y Revan habían desarrollado un vínculo de la fuerza y el Maestro Tokar expresó su creencia de que los dos estaban vinculados por un destino compartido. A petición del Consejo Revan accedió a someterse a un entrenamiento Jedi y le informaron que él y Bastila debían investigar las ruinas una vez que su entrenamiento estuviera completado. Durante la siguiente semana Revan se sometió a un intenso régimen de entrenamiento entrenando con Bastila con frecuencia y pasando mucho tiempo meditando y estudiando el conocimiento de la Orden. Lestin a menudo expresaba su asombro por el rápido ritmo con el que Revan aprendía los caminos de los Jedi y fue con orgullo que finalmente dio la bienvenida al soldado a la Orden como aprendiz. Sin embargo antes de que pudiera convertirse en un padawan completo Revan tuvo que someterse a una serie de tres pruebas la primera de las cuales puso a prueba el conocimiento de Revan del código Jedi. Después de demostrar con éxito su conocimiento Revan fue enviado al maestro Dorak para seleccionar qué camino tomaría el de un guardián Jedi un consular o un centinela. Después Revan fue enviado a construir su nuevo sable de luz y luego regresó al Estin con el sable completo. El Jedi Twi'lek luego envió a Revan a su tercera y última prueba limpiar la arboleda cercana de la mancha del lado oscuro. En el borde este de la arboleda Revan finalmente localizó la fuente de corrupción una joven Jedi Katara que usó la fuerza para aturdir a los compañeros de Revan antes de sacar un sable de luz de hoja roja y cargar contra el Jedi. Obligando a defenderse Revan luchó contra el Katara y la hirió haciéndola retroceder y haciendo que dejara de atacar. Agotada la Katara se presentó como Juani y explicó que había huido del enclave después de matar a su maestra Quatra. Mientras sus compañeros se recuperaban de los poderes de la fuerza de Juani Revan conversó con Juani discutiendo sus acciones e instándola a dejar su ira para buscar la redención. Después de mucha discusión Revan finalmente convenció a Juani de que buscara el perdón en el Consejo Jedi y la Jedi Katara abandonó la arboleda para regresar al enclave. Al regresar al enclave con sus compañeros Revan se encontró con Juani y se enteró que el Consejo la había aceptado a su regreso. Hablando con Zar Lestin Revan fue felicitado y formalmente recibido en la orden como Padawan y Lestin le pidió que se reuniera con el resto del Consejo. Allí el Consejo explicó cuál era la siguiente tarea de Revan investigar las ruinas cercanas junto con Bastila y determinar que habían estado buscando Revan y Malak. Al entrar en las ruinas Revan y Bastila y su compañero se encontraron con un droide que comenzó a recorrer varios idiomas antiguos en un esfuerzo por comunicarse. Bastila y Revan finalmente pudieron entenderlo cuando comenzó a hablar en un arcaico Selkat y el supervisor explicó que las ruinas tenían más de 20.000 años y un monumento a los constructores que marcaría el camino hacia algo llamado la Forja Estelar. Para acceder a los secretos del monumento explicó el droide Revan tendría que vencer las pruebas del edificio pero si fallaban pagarían con sus vidas tal como lo había hecho el anterior Jedi. Al entrar en cada una de las habitaciones laterales del edificio el trío derrotó a los droides guardianes y accedió a los arcaicos sistemas informáticos insertando el datapad de Revan para que los sistemas pudieran asimilar el básico galáctico y comunicarse. Pasando a las pruebas del edificio Revan rompió con éxito los dos sellos y entró en el corazón de las ruinas donde un mapa misterioso se activó al acercarse. Asombrado y temoroso del poder ante el lado oscuro del artefacto Bastila se dio cuenta de que el mapa era lo que Revan y Malak habían descubierto años antes. Al analizar el mapa el grupo identificó Manan, Corriban, Kasi, Kip Tatwin pero el mapa estaba incompleto lo que llevó a Revan a creer que había mapas similares en otros mundos y el trío regresó al enclave para informar al consejo. En el enclave Revan y Bastila le encontraron al consejo sus hallazgos y el maestro la mar envió a los dos Jedi y a su compañero de regreso al Alcón Débano para pasar la noche mientras discutían el asunto. Al regresar a la mañana siguiente el consejo asignó a Revan y Bastila una misión detener a Dar Malak y determinar el origen de su flota. Revan y Bastila debían buscar los mapas estelares en Kasi, Tatwin, Manan y Corriban con la esperanza de localizar la forja estelar. Joani también había solicitado acompañar a los dos Jedi y el consejo también concedió la solicitud de Revan de traer a sus compañeros de Taris. Revan y compañía viajaron por primera vez al mundo desértico de Tatwin aterrizando en el puerto espacial en la ciudadela de Anchohez y Revan y Bastila experimentaron otra visión de un mapa estelar esta vez en una cueva rodeada por reliquias. Al entrar en la tienda de Yuka, Laka Revan se enteró de que el vendedor Hitoriano estaba ofreciendo un droide de protocolo a Chica 47 aunque Laka desconocía la mayoría de las funciones del droide y el droide en sí no cooperaba. Al enterarse de que podía hablar el idioma de la gente de las arenas Revan compró el droide y Bastila regresó a la nave mientras Revan, Ordo y su nuevo droide se dirigían hacia las puertas de la ciudad. Durante su estancia en Tatwin Revan ayudó a los moradores de las arenas dotándolos de vaporizadores de humedad. De esta forma los moradores de las arenas liberaron a varios esclavos que tenían cautivos así como darle un mapa a Revan de donde se encontraba el mapa estelar. En este caso en la cueva de un Dragon Krait en el mar de Dunas del Este. Al salir del enclave Revan y dos de sus compañeros se dirigieron hacia el mar de Dunas del Este y cuando se acercaron a la cueva del Dragon Krait el trío se encontró con Comad Fortuna y fue testigo de cómo otro cazador era devorado por el enorme Dragon Krait dentro de la cueva. Hablando con el Twi'lek Revan se enteró de que Fortuna quería matar al dragón porque se estaba acercando demasiado a Anchor Head y el cazador Twi'lek le pidió a Revan que lo ayudara a usar minas y una manada de bantas la fuente de alimento de los dragones Krait para matar a la gran bestia. Advirtiendo a los Jedi que una tribu de gente de las arenas en el área probablemente atacaría si Revan se acercaba a sus manadas de bantas que pastaban cerca Fortuna observó como Revan y sus compañeros atraían a los bantas hacia la boca de la cueva luchando contra varias personas de las arenas y luego el trío se apresuró a regresar hacia Fortuna justo antes de que emergiera el Dragon Krait. La enorme criatura fue asesinada por las minas que Fortuna había colocado y el cazador insistió en que Revan tomara la perla del Dragon Krait como botín. Después de que Fortuna partió Revan y sus compatriotas se adentraron en la cueva donde Revan había visto el mapa estelar en su visión. Cuando el Padawan se acercó al antiguo dispositivo se activó. Revan y sus amigos grabaron el contenido del mapa en un datapath y salieron de la cueva solo para encontrarse con Calonor y varios matones esperándolos. Calonor quien había sobrevivido a la destrucción de Taris había sido contratado por Darmalak para cazar a Revan Bastila y sus aliados. Revan y los demás se vieron obligados a luchar contra al cazarrecompensas y sus mercenarios hasta que Calonor y los matones murieron. Victoriosos los tres aliados regresaron a Chorjez. Revan y compañía llevaron el halcón de Bano al siguiente planeta con un mapa estelar Kashyyyk. Al igual que antes Bastila y Revan recibieron una visión del mapa estelar en lo profundo del suelo del bosque. Como Zalvar era un guqui Revan decidió traerlo cuando partió del halcón de Bano después de aterrizar en la única plataforma de aterrizaje de Cerca Corporation en todo el planeta. Sin embargo cuando salieron de la pista de aterrizaje Zalvar detuvo a Revan y pidió hablar con él. Zalvar explicó que había sido exiliado de Kashyyyk 20 años antes cuando descubrió que su hermano Chundar había estado haciendo tratos con los esclavistas de Cerca y ayudaron a afianzarse en Kashyyyk. Zalvar había atacado a Chundar con una furia feroz e incluso había desenvainado sus garras un acto prohibido en la sociedad guqui. El padre de Zalvar se había negado a creer las acusaciones de Zalvar después de la pelea y Zalvar se vio obligado a abandonar su mundo natal en desgracia. Durante su estancia en Kashyyyk Revan resolvió los problemas de los guquis incluido el de Zalvar añadiendo a su equipo a Jolibindo. Jolibindo era un Jedi exiliado en las tierras sombrías del planeta. Con su ayuda Revan localizó el tercer mapa estelar pero el dispositivo no se activó al acercarse lo que obligó a Revan a hablar con la computadora más grande y antigua que estaba al lado. La interfaz holográfica de la computadora mostró un Rakata aunque Revan no estaba al tanto de la especie en ese momento la computadora sí que reconoció a Revan. La computadora explicó que era una máquina de terraformación de más de 29.000 años y un mayor interrogatorio del dispositivo reveló que el señor oscuro había borrado la evidencia de su visita anterior pero el dispositivo necesitaba confirmar que Revan era el mismo individuo. Para ello la computadora planteó una serie de preguntas hipotéticas como si sacrificaría o no una ciudad para obtener una ventaja sobre un enemigo y si confiaría o no en que uno de sus aliados no lo traicionaría. Cuando Revan respondió como lo haría un Jedi la computadora finalmente determinó que la prueba fue un fracaso y activó dos droides de defensa para eliminar al grupo. Sin embargo mientras Revan y sus compañeros lucharon y destruyeron a los dos droides la computadora escaneó Revan durante la pelea y confirmó que sus patrones eran idénticos a los resultados de casi 5 años antes. Por lo tanto la computadora le permitió acceder al mapa estelar y Revan registró los datos del mapa en un datapath. Al regresar a la plataforma de aterrizaje Revan y sus compañeros se encontraron a varios Gukis peleando y derrotando a los empleados de Cerca Corporation lo que llevó a la compañía fuera de su mundo natal. Con estos acontecimientos completados Revan viajó al siguiente mundo Manan. Aterrizaron en Ciudad Ato. Manan era un mundo neutral en el que la República y los Sith a pesar de estar en el planeta no se les permitía enfrentarse puesto que Manan era el único planeta que podía proveer de Colto a ambas facciones. El Colto más adelante sustituido por el Bacta era un líquido con grandes factores curativos. El Imperio y la República se vieron obligados a coexistir pacíficamente en Manan para mantener buenas relaciones con los nativos Selcad y así continuar recibiendo envíos del Colto. Al aterrizar Revan se dirigió a la Embajada de la República y habló con el funcionario de la República Roland Wan. Wan insinuó que sabía algo sobre el mapa estelar pero antes de hablar necesitaba que Revan hiciera algo por él. Los Sith habían capturado un droide sumergible de la República dañado 12 horas antes y la información en el núcleo de memoria del droide era demasiado valiosa para permitir que los Sith la descifraran. Así que de esta forma Revan se infiltró en la base Sith y recuperó el núcleo. Al regresar a la Embajada de la República Revan entregó los datos a Wan quien cumplió su promesa y reveló la existencia de una estación de investigación secreta de la República llamada Estación Rackert en las profundidades de los océanos ubicada en un lugar llamado la Grieta Rackert. La instalación violaba el tratado de neutralidad en Manan pero la construcción de la instalación se detuvo cuando los trabajadores se encontraron con un artefacto de una especie antigua y las comunicaciones desde la estación habían cesado desde entonces. Revan y sus compañeros bajaron a las profundidades para aclarar la situación. Los Selcats se habían vuelto locos atacando a todos y volviéndose rabiosos. La estación era un esfuerzo conjunto entre la República y los moderadores en el gobierno Selcats y un tiburón Firaxan gigante había surgido de la Grieta poco después de que los equipos de construcción descubrieran la ruina antigua. El tiburón había desatado un poderoso grito mental que enloqueció a los Selcats en la estación. La solución fue calmar al gran tiburón destruyendo lo que provocó su aparición una cosechadora de colto. Una vez que la cosechadora fue destruido el Firaxan gigante se hizo a un lado y le permitió a Revan acceder al mapa estelar. Revan luego regresó a las instalaciones de investigación para encontrarse con sus compañeros. Sin embargo mientras regresaba al sumergible Revan y sus amigos se encontraron con dos Jedi Oscuros y Darth Bandon el aprendiz Sith de Malak y el mismo Sith que había matado a Trask Ulgo. Bandon y sus aliados procedieron a atacar a Revan y sus compañeros pero Bandon no pudo vencer a sus enemigos y cayó ante la espada de Revan. Al regresar a la embajada de la república a través del sumergible Revan y sus compañeros fueron recibidos por Roland Wan quien estaba ansioso por saber lo que había sucedido en la estación Rackert. Wan se sintió consternado al saber que la cosechadora fue destruida pero se sintió aliviado al saber que el colto no había sido dañado y dejó que el trío se fuera sin más preguntas. Concluida su misión en Manan Revan y sus compañeros regresaron al Alcón de Banan y partieron de Manan. Sin embargo cuando partieron hacia Corriban el sitio del quinto y último mapa estelar el Alcón de Banan fue sacado del hiperespacio por un crucero Sith Interdictor un crucero que Carzonasi reconoció como el Leviatán la nave de Saul Karad. Atrapados por el rayo Tractor la tripulación se reunió en la cabina principal. A sugerencia de Bastila a uno de los miembros de la tripulación además de ella Karth y Revan se le asignó la tarea de liberar a la tripulación una vez que hubieran subido a bordo de la nave enemiga. El Alcón fue abordado rápidamente y la tripulación capturada. Revan, Bastila y Karth fueron despojados de su equipamiento y puestos en jaulas de fuerza. El almirante Karad pronto llegó para supervisar la tortura y comenzó a burlarse de Karth cuando el oficial de la república se enfureció con la presencia de Karath. Volviéndose hacia San y Revan Karath comenzó a cuestionarlos pero sus comentarios sobre la cuestionable lealtad de Revan solo fueron recibidos con confusión por el Jedi apnésico quien se negó a hablar incluso cuando Karath comenzó a torturar a Bastila. A pesar del dolor que sintió por la tortura de Bastila Revan se negó a ceder la ubicación del enclave Jedi o el propósito de su misión aunque ambos Jedi se sintieron consternados al saber que Malak había destruido el enclave en Dantuin solo unos días antes. Cuando Revan finalmente recuperó la conciencia Karth y Bastila ya estaban despiertos y discutían cómo debían escapar. Bastila agradeció a Revan por mantenerse fuerte aunque admitió que parte de ella había querido que él se rindiera solo para que el dolor se detuviera. Luego Bastila informó a los otros dos que podía sentir la presencia de Malak y los tres esperaron ansiosos a que su compañero lo rescatara. Cuando su compañero liberó a la tripulación Karth informó al grupo dónde encontrar su equipo y dónde estarían los controles del rayo tractor en el puente. Karth, Revan y Bastila decidieron dirigirse al puente y desactivar el rayo tractor y Revan ordenó a Ordo que llevará al resto de la tripulación al hangar y asegurar el halcón de Ébano. Al acceder al puente Revan Karth y Bastila se enfrentaron al almirante Karath dos Jedi oscuros y varios soldados Sith a quienes procedieron a luchar y derrotar. Sin embargo Revan instó a Karth a no ceder a su odio mientras se paraba junto al almirante Caído. Karath le contó a Karth con su último aliento sobre la verdadera identidad de su compañero. Enfurecido Karth se volvió hacia Bastila y la Jedi admitió que era la verdad pero le suplicó que permaneciera en silencio que estaban hablando Revan desactivó el rayo tractor del hangar y el cierre de seguridad. Los tres se abrieron paso entre más soldados Sith y Jedi oscuros en camino hacia el hangar. Sin embargo después de que Ordo contactara a Revan diciéndole que la tripulación estaba lista Revan y los demás fueron confrontados por el mismísimo Darth Malak en los pasillos de acceso y los intentos de Karth de disparar al Orsi solo vieron al oficial volar hacia atrás. A Malak le hizo gracia tener finalmente una reunión de una manera tan inesperada y le reveló la verdadera identidad de Revan a su antiguo maestro. Un incrédulo Revan se enteró por Bastila que Malak estaba diciendo la verdad. Malak usó la fuerza para congelar a Bastila y Onassis en su lugar mientras sacaba su sable láser rojo. Revan se enfrentó a Malak y luchó contra el Lord Sith de un lado a otro por el pasillo debilitando finalmente a Malak hasta el punto en el que huyó por los pasadizos y activó las puertas blindadas detrás de él. Persiguiendo a su antiguo alumno Revan finalmente alcanzó a Malak y continuó luchando contra él haciendo retroceder a Lord Sith sin embargo Malak logró congelar a Revan en su lugar con la fuerza. Mientras cargaba corrieran prisa y corrieran y a pesar de las protestas de Revan selló la puerta blindada con ella y Malak al otro lado. Al abordar el carguero Revan tomó las armas mientras Carr pilotaba la nave hijos del Leviatán. Cuando estuvieron a salvo en su camino a Corriban Revan y Carr se reunieron con el resto de la tripulación en la cabina principal y les explicaron lo que había sucedido a Bastila aunque Carr exigió que Revan les dijera a los demás la verdad. Mision Bao se sorprendió al enterarse de la verdadera identidad de Revan pero no le importó ya que confiaba en el amigo que había hecho y Zalvar estuvo de acuerdo con su amiga Twi'lek. Bindo admitió que ya era consciente de la verdad y Ordo juró que seguiría a Revan el guerrero más grande de su tiempo hasta el final mientras que HK47 anunció que sus sistemas de búsqueda se habían activado al ser devuelto a su maestro original Revan. Convencido por los demás Carrzonasi se dio cuenta de que no podía odiar a Revan por lo que había hecho como Lord Sith y accedió a continuar su misión con los demás. Al llegar a Corriban el grupo aterrizó en la colonia de Dresdae. Revan consiguió acceder a la Academia Sith. En la Academia Revan fue llevado ante el maestro Sith Uthar Winn con otros cuatro acólitos y Winn habló del lado oscuro y sus poderes a los estudiantes pero dejó en claro que solo uno de los cinco se convertiría en Sith. Su aprendiz Van luego explicó que cada uno de los cinco tenía que ganar prestigio a los ojos de los superiores de la Academia para poder avanzar y Winn declaró que el primero en aprender el código de los Sith ganaría prestigio ante él. Revan fue llevado a sus habitaciones antes de comenzar a explorar la Academia y pronto se encontró con Yuzura Van y él le dijo a Revan que lo veía como el candidato favorito del año. Van pidió la ayuda de Revan cuando Winn llevó a Revan a la tumba del antiguo Sith Nagasado para la prueba final que era llegar al mapa estelar en lo profundo de la tumba. Ella quería su ayuda para matar a Winn. Con el fin de ganarse el favor Revan estuvo de acuerdo y Van le dijo a Revan el código Sith para que pudiera ganar prestigio ante su maestro así como informar al estudiante sobre un grupo de Sith deshonestos que Winn quería asesinados en el valle. De esta forma Revan fue superando las pruebas de la Academia Sith entre las que destaca la redención de Junta Pal en su tumba además de la exploración de artefactos y sabiduría en las tumbas de Marka Ragnos y Tula Hore. También encontró el cuerpo del Jedi Duron Keldroma quien había sido asesinado por Terentate 40 años antes en el 3993 antes de la batalla de Yavin. Mientras agonizaba Keldroma tuvo una visión de Revan de pie victorioso sobre un Lord Sith mientras vestía su túnica y el hombre murió en paz sabiendo que el futuro estaba seguro. Al regresar a Winn Revan informó al maestro Sith de sus logros en el valle y el impresionado Winn le dijo a Revan que descansará por la noche para poder llevarlo a su prueba final al día siguiente. Winn luego llevó a Revan solo a la tumba de Nagasado Konban donde los dos Sith le dijeron a Revan que alcanzara el mapa estelar en las profundidades de la tumba y recuperara un sable de luz de esa cámara. Revan finalmente alcanzó su objetivo y registró los datos del antiguo dispositivo. Al regresar Revan se encontró con Yuzura Ban Yuzar Winn cuando salía de la tumba. Winn reveló la parte final de su prueba derrotar a su aprendiz. Sin embargo para sorpresa de Winn Revan se puso del lado de Ban y la Twi'lek y el Jedi lucharon y derrotaron al anciano Sith. Cuando Winn finalmente cayó Ban se volvió contra Revan y trató de eliminar a su estudiante pero Revan la abrumó y la llevó a la derrota. Ban se rindió y le dijo a Revan que terminara el trabajo pero él se negó instándola a recordar su pasado como Jedi. Revan la convenció de que abandonara los caminos de los Sith. Revan luego salió de la tumba y regresó a la academia pero varios Sith se enfrentaron a los Jedi habiéndose dado cuenta de que él no era un Sith. Afortunadamente para Revan y su tripulación regresaron a salvo al halcón de Ébano. En el halcón Revan le dio a Unasis las coordenadas del nuevo sistema y el soldado despegó de Corriban y saltó al hiperespacio siguiendo las instrucciones de Revan. Lo primero que notó la tripulación cuando llegaron fue la forja estelar una inmensa estación espacial que flotaba sobre la estrella del sistema. La forja estelar estaba obteniendo energía del sol y estaba rodeada por la flota Sith. Sin embargo el halcón de Ébano quedó atrapado en el campo disruptor lo que obligó a Karth a aterrizar en la superficie del planeta que sin que el grupo lo supiera en realidad era Leon. Al reunirse con los demás en la cabina Revan se enteró de que los estabilizadores se habían frito y Joan y Yordo sugirieron recoger las piezas de las naves cercanas. El grupo también determinó que la fuente del campo disruptor era un gran templo al este y Revan partió con varios compañeros para recolectar las partes y desactivar el campo disruptor. Subiendo por la playa Revan y los demás fueron atacados por un grupo de Rakata vestidos de negro y después de derrotar a los salvajes nativos continuaron. Cuando se dirigieron a la playa sus Revan y sus compañeros recuperaron las partes que necesitaban de los restos de otras naves continuaron hacia la playa y se acercaron a un edificio cercano que estaba rodeado por un campo de defensa crepitante. Revan fue recibido por un holograma de un Rakata y después de identificarse se le pidió que entrara en el asentamiento. Los Jedi y sus compañeros fueron recibidos por el Consejo de Ancianos quienes expresaron su creencia de que Revan nos había traicionado tres años antes cuando no había destruido la forja estelar como había prometido. Al explicar sobre su memoria Revan prometió tener éxito esta vez y preguntó cómo podía ganarse la confianza de los ancianos una vez más. Los ancianos le contaron a Revan cómo uno de sus exploradores había sido capturado por los Rakata negros y le pidieron a Revan que rescatara dicho explorador. Con el explorador rescatado del campamento Rakata enemigo los ancianos cumplieron su parte del trato. Sin embargo le informaron a Revan que tendría que entrar solo ya que había violado sus leyes al entrar con Malak la última vez y los ancianos advirtieron a los Jedi que los Jedi Oscuros ahora habitaban el templo. Mientras sus compañeros regresaban a la nave Revan se dirigió al exterior del templo donde los Rakata comenzaron el ritual que tomaría varias horas. Sin embargo fueron interrumpidos por la llegada de Jolly Bindo y Juani quienes habían experimentado la premonición de que Revan necesitaba su ayuda en el templo. Revan convenció al guía Rakata para que les permitiera entrar y el Rakata accedió. Bindo, Revan y Juani llegaron a la cima del templo donde se sorprendieron al encontrar a Bastila-san con una túnica oscura empuñando un sable de luz de hoja roja. Cuando Juani le instó a ir con ellos San reveló que se había convertido en la prendida de Darth Malak y que ya no era un peón del consejo Jedi. Bastila le contó a Revan como lo habían torturado y se burló de como el poder del antiguo Lord Sith había caído tan lejos desde la traición de Malak. Bastila luego ha atacado a los tres Jedi obligándolos a desenvainar sus propios sables de luz y luchar contra su antigua camarada. Cuando la hicieron retroceder y le hirieron San se detuvo y habló de su creencia de que Revan había recurrido al lado oscuro para derrotarla pero cuando Revan le dijo lo contrario ella habló con desprecio de su vínculo y de como podía sentir su oscuridad. Revan recordó ese vínculo y afirmó que lo usaría para traerla de regreso. Cuando Revan se negó a unirse a ella con Darth Malak San huyó hacia su nave y despegó desde lo alto del templo antes de que Revan pudiera alcanzarla. A pesar de la partida de Bastila Revan y los otros Jedi desactivaron el campo disruptor y el escudo alrededor del templo y luego salieron de la estructura. Al regresar al asentamiento de los ancianos Revan les dijo a los ancianos su intención de abordar la forja estelar y derrotar a Malak. Una vez en el halcón de Evano pusieron rumbo a la estación espacial en el camino Card fue contactado por la almirante Dodona y le comunicó el hecho de que Bastila estaba dirigiendo la flota Sith con su meditación de batalla instando al almirante a destruir la forja toda costa. Dodona y el maestro Tokare enviaron un equipo de caballeros Jedi hacia la estación de combate y un escuadrón para escoltar al halcón de Evano hasta atracar sus aliados se adentraban más en la forja estelar Malak continuó desatando droides soldados Sith y Jedi oscuros sobre ellos para eliminar a su antiguo maestro. Cuando finalmente llegaron al centro de mando donde Bastila estaba coordinando la flota Bastila inmovilizó a los compañeros de Revan y selló la puerta encerrándolos entre sí. Bastila atacó a Revan y aunque Revan la venció no la derrotó totalmente. Creyendo que Revan era un tonto Bastila juró que se volvería más poderosa que Malak y atacó de nuevo lo que obligó a Revan a hacerla retroceder una vez más. Revan se negó a luchar de nuevo con la esperanza de que Bastila recobrara el sentido antes de golpear a un oponente indefenso. Cuando Revan la derrotó por tercera y última vez ella le rogó que pusiera fin a su sufrimiento y la matara. Sin embargo Revan se negó al acercarse a la mujer que amaba Revan la recordó que incluso las almas más oscuras podían ser redimidas tal como él era y le reveló a Bastila que la amaba. Sintiendo su sentimiento a través de su vínculo Bastila admitió que ella también lo amaba y el apoyo de Revan la devolvió al lado luminoso de la fuerza. Incapada de enfrentarse a Dar Malak por temor a ser tentada por la oscuridad Bastila decidió quedarse y reforzar la flota de la república con su meditación de batalla. Revan se dirigió a su confrontación final con su antiguo alumno. Mientras se acercaba al ascensor a los niveles superiores Revan se encontró con Malak y dos Jedi moribundos a los que estaba torturando. Enojado porque Revan había regresado Malak asesinó a los Jedi antes de sellar a Revan dentro de la cámara comenzando su duelo final. Cuando Malak se encontró la defensiva saltó hacia atrás y se burló de la ignorancia de Revan sobre las capacidades de la forja estelar. Usando la forja estelar Malak extrajo fuerzas de los cuerpos de los Jedi que habían sido asesinados en Dantuin reponiendo sus poderes para la batalla contra Revan. Sin embargo Revan continuó luchando desgastando a Malak y destruyendo la maquinaria que usaba para extraer energía de los Jedi. Mientras la república y las flotas luchaban alrededor de ellos afuera los dos lucharon de un lado a otro a través de la plataforma pero finalmente Malak cayó de rodillas herido de muerte. Tosiendo Malak le preguntó a Revan que podría haber pasado si hubiera sido capturado por los Jedi en lugar de su maestro y Revan se disculpó por iniciar a Malak en el camino de los Sith pero le recordó a su alumno que él había optado por continuar ese camino. Cuando Malak cayó al suelo muerto Revan desactivó su sable de luz abandonó la plataforma y regresó al halcón de Ébano. Allí se encontró con Bastila Jonas y quienes felicitaron a su amigo por su victoria pero le advirtieron a Revan de que la república estaba a punto de destruir la forja estelar. Huyendo en el halcón de Ébano Revan y los demás recibieron una escolta de la guardia de honor de la flota de la república a León donde se les pidió que se reunieran con el almirante Dodona y el maestro Tocar en el templo de los antiguos. Los nueve compañeros de Revan acompañaron al Jedi a los escalones del templo donde se habían reunido una multitud de soldados de la república y el almirante Dodona reconoció los logros y el servicio del grupo y le otorgó a Revan la cruz de la gloria el mayor honor militar de la república. El propio maestro Tocar dio un paso adelante para reconocer los logros de Revan otorgándole el título de caballero Jedi. Poco después de la batalla de Rakata Prime Revan regresó a Corriban y expulsó a los restos de su imperio del mundo sepulcral Sid. En las semanas posteriores el consejo Jedi se acercó a Revan y se ofreció buscarle un maestro para volver a capacitarlo completamente en las formas Jedi pero Revan se negó ya que su conocimiento de la fuerza y los lados claros y oscuros estaban más allá del de un padawan común. Bastila también rechazó el consejo cuando le hicieron una oferta similar y los miembros mayores de la orden se distanciaron aún más de los dos cuando Revan y Bastila decidieron casarse. El vínculo emocional entre Revan y Bastila los había sacado del borde del lado oscuro y veían su relación como una fuente de fuerza que no debía negarse. Revan incluso se acercó al consejo con una oferta para compartir su nueva comprensión de la fuerza su creencia de que las emociones positivas ayudaban a uno a fortalecer la conexión con la fuerza con los otros Jedi. Sin embargo el consejo lo rechazó con vemencia y varios consejeros abogaron por su destierro de la orden. El resto del consejo se dio cuenta de que la posición de Revan como héroe público era demasiado importante para que él fuera desterrado y llegaron a un compromiso con Revan. La orden no se opondría a su matrimonio y los dos permanecerían como Jedi oficiales pero Revan se le ordenó no difundir sus creencias. Bastila estaba indignada por la demanda del consejo pero Revan convenció a su esposa de que no era una guerra que valiera la pena pelear y los dos pronto se instalaron en un apartamento en Coruscant. Después de esto Revan comenzó a sufrir pesadillas en el 3954 antes de la batalla de Javin dos años después de la derrota de Malak. Estas pesadillas tomaron la forma de un mundo sombrío y cubierto de tormentas que Revan no reconoció y la presencia de una oscuridad abrumadora que se acercaba. El deseo de Revan de recordar su pasado lo llevó a intentar contactar de nuevo con Metra Surik su lugar teniente de las guerras mandalorianas y cuando no pudo contactarla o incluso sentir su presencia en la fuerza decidió visitar el templo Jedi. Infiltrándose en el templo como un Jedi más Revan buscó en los archivos del templo información sobre Surik. Al ingresar el nombre de Surik en el cuadro de búsqueda Revan comenzó a leer un informe oficial compilado sobre la batalla de Malakor V aunque nada en el informe era nuevo para él. El informe afirmaba que Revan y Surik habían estado al tanto de los efectos del generador de sombras de masas y habían usado voluntariamente el arma de todos modos. El autor especuló que Revan ya estaba sumido en el lado oscuro en ese momento. El autor del informe en particular pronto se reveló como Atris una maestra Jedi y antigua amiga de Surik. Atris había etiquetado el informe para que fuera alertada cada vez que alguien hacía referencia a dicho informe. Atris se disgustó al darse cuenta de que Revan no recordaba lo que había sucedido a su amiga y le dijo al Jedi que Surik se había separado de la fuerza después de Malakor y que el consejo la había exiliado cuando regresó para enfrentar su juicio. Evitando una discusión filosófica cuando Atris y Revan comenzaron a discutir sobre cómo perder la fuerza era peor que la muerte Revan admitió que no había hablado con Surik desde el juicio. Revan estaba profundamente entristecido por el destino de Surik y dejó los archivos y el templo para regresar a casa. Un mes más tarde Bastila anunció que estaba embarazada. Aturdido Revan se asombró al darse cuenta de que antes no había sentido la firma de la fuerza de su hijo dentro de su esposa pero no pudo deshacerse de la sensación de que no tenía más remedio que ir a Requiad para descubrir cuáles eran sus visiones. Bastila se enojó por la insistencia de Revan en servir a la galaxia a costa de su propia felicidad pero Revan la persuadió de que lo dejara ir explicando que lo estaba haciendo por su hijo. Con la ayuda de Kanderu Sordo y T3-M4 Revan viejó a Requiad en busca de pistas. Allí el clan Hordo le ayudó llevándole de nuevo hasta la tumba del Sith Dramat II. Allí tuvo varios flashbacks de Mandalore y su época como Lord Sith. Revan quitó la tapa del sarcófago con la fuerza para encontrarse dos elementos un pequeño datacrón y la máscara de Mandalore. Después de que Revan recuperara sus recuerdos procedió a contar a Kanderu todo lo sucedido instándolo a que tomara la máscara y tomando el nombre de Mandalore el conservador. De esta forma Revan y T3-M4 partieron a Nacema junto con Kanderu. Cuando llegaron Revan fue derribado por los señores Sith Scorch y Niris. Al reconocer a Revan los señores Sith lo encerraron en una mazmorra con el fin de ser torturado para sacar información sobre la república y cómo evadió el control mental del emperador. En los primeros meses Revan tenía la esperanza de que Ordo y T3-M4 vinieran a rescatarle pero finalmente se dio por vencido. Lo curioso fue que Revan y Scorch desarrollaron una admiración el uno por el otro. Scorch admiraba mientras que Revan iba aprendiendo los conocimientos de Scorch sobre el imperio. Con el paso del tiempo Revan usó la fuerza para intentar contactar con Bastila sin embargo la fuerza le mostró el rostro de Metrasurik quien sería la encargada de rescatarlo. Metrasurik había seguido el rastro de Revan hasta Nacema y de ahí a Dromuncash donde conoció a Scorch. Con la ayuda de Scorch Metrasurik liberó a Revan tras tres años de cautiverio. Cuando consiguieron liberar a Revan Surik le devolvió su máscara que Bastila recuperó cuando lo capturó. Cuando la tocó todos sus recuerdos volvieron de golpe aturdiéndolo. En ese momento apareció Niris quien se enfrentó a Scorch y Metrasurik a la par derrotándolos. La consejera oscura reunió una intensa tormenta de relámpagos de la fuerza y se preparó para desatarla sobre la pareja. Mientras tanto Revan se había recuperado de su colapso y se puso la máscara y salió al pasillo con la capucha levantada. Contrarrestando la declaración de victoria de Niris Revan extendió las manos y absorbió los relámpagos antes de soltarlos contra su lanzador reduciendo a Niris a un montón de cenizas en cuestión de segundos. Cuando consiguieron huir y estar a salvo Metra a Surik le dio un holograma de Bastila a Revan en él aparecía su hijo de 3 años al cual llamó Banner el cual era un anagrama de su propio nombre. Cuando terminó el vídeo Revan agradeció a Surik por rescatarlo y él elogió sus logros. Cuando Scorch regresó informó a Revan y Metra de la situación. El emperador había impuesto la ley marcial y acabado con todos los miembros del concilio oscuro. Scorch, Surik y Revan acordaron que intentarían matar al emperador ya que ahora era su mejor oportunidad para eliminar la amenaza que representaba para la galaxia. Al día siguiente Scorch, Surik, Revan y Tetra se infiltraron en la ciudadela para acabar con el emperador. Habiéndose paso entre guardias al fin llegaron a su sala del trono. El gobernante Sid no se había levantado de su trono. Revan ignoró las palabras de su enemigo mientras se apresuraba por enfrentarlo. Perfectamente quieto después de ponerse de pie el emperador reunió sus fuerzas y desató una ola de energía que levantó a Revan y lo lanzó hacia atrás pero el Jedi rodó sobre sus pies y avanzó de nuevo. Esta vez Revan se abrió la fuerza y permitió que los lados oscuros y claro fluyeran a través de él antes de liberar la fuerza en su forma más pura una acción que iluminó el aire entre él y el emperador y los envió a ambos volando. Se recuperó Revan corrió hacia su enemigo y desvió el primer rayo del emperador aunque lo detuvo en seco y procedió a golpear al siguiente a un lado. Desvió el ataque final directamente hacia el emperador enfurecido el Lord Si reunió sus fuerzas y desató una enorme tormenta de relámpagos en Revan y los intentos del maestro Jedi de absorber y contener la energía como antes fallaron. El poder del ataque lo abrumó y envió electricidad a través de su cuerpo hirviendo su piel y provocando que su máscara se sobrecalentara en su cara. Colapsado en el suelo Revan gritó cuando Tetres distrajo al emperador con su lanzallamas y fue destruido como resultado sacrificándose para rescatar a Revan del ataque del emperador. Incapaz de levantarse Revan pidió a la fuerza que curase sus heridas pero no pudo hacer nada cuando el emperador se acercó a él con el propio sable de luz de Revan y se preparó para matar al Jedi. Revan fue salvado de la muerte por Suri quien tiró el arma del emperador a un lado con un lanzamiento de su propio sable de luz y Revan se puso de pie cuando Suri y Scorch corrieron a su lado. Cuando el emperador expresó su decepción con Scorch Revan proclamó que Scorch era el aliado de los Jedi ahora pero el aliado de Revan fue repentinamente superado por una visión del futuro un futuro en el que otro caballero derrotaría al emperador el que se conocería como el héroe de Tython. Comprendiendo lo que tenía que hacer Scorch se colocó detrás de Metra Suri y deslizó su sable de luz entre sus hombros y un horrorizado Revan fue rápidamente golpeado por un rayo de la fuerza del emperador. Por orden del emperador Revan fue colocado en una prisión especialmente construida en una estación espacial en el corazón de la remota nebulosa Melstorm. Encerrado en éstasis flotando entre la vida y la muerte Revan no pudo moverse mientras el emperador se extendía a través de docenas de años luz y se alimentaba de la fuerza del maestro Jedi usando el poder de Revan para alimentar el suyo. El emperador también vinculó su mente con la de Revan y trató de aprovechar sus conocimientos de la república y la fuerza para poder aprender más sobre sus enemigos. Sin embargo Revan resistió la influencia del emperador con su fuerza de voluntad y el fantasma de la fuerza de Metra Suri permaneció junto a él dándole a su amigo la fuerza para luchar contra el emperador evitando que los Sith tomaran su conocimiento. Revan fue torturado mentalmente durante siglos por el emperador. Los Sith trataron de llevarlo al lado escuro y rehacerlo como el sirviente del emperador y aunque pudo resistir la mente de Revan finalmente se fracturó bajo la tensión. Sin embargo a pesar de la influencia de Revan el imperio Sith invadió la república en el 3681 antes de la batalla de Yavin comenzando la gran guerra galáctica. Revan fue liberado de su prisión durante la guerra fría que prosiguió por un grupo de la república. Revan agradeció a sus rescatadores y les dijo su intención de acabar con la amenaza del emperador y los Sith de una vez por todas. Revan localizó a Chika 47 en una fundición Rakatana con el fin de construir un ejército de droides para acabar con el imperio. Sin embargo el imperio no se quedó de brazos cruzados infiltrándose en la fundición y destruyendo a Chika 47. El grupo de infiltración después avanzó hacia la cámara de Revan donde fue derrotado. Al morir Revan intentó convertirse en uno con la fuerza pero solo tuvo un éxito parcial. Mientras que una parte de él siguió adelante y se unió a la fuerza el resto la parte que había abrazado la oscuridad para escapar del dolor de la tortura del emperador se negó a hacerlo y quedó en control de su cuerpo. Ahora un Revan loco recordó a los Revanitas y decidió hacer los suyos y destruir al emperador de una vez por todas. Sin embargo primero necesitaba despejar el tablero de la república y el imperio los cuales creían que interferirían en sus planes. En ese momento Revan había descubierto que el emperador había sido llevado al borde de la derrota por un caballero Jedi y que el espíritu del emperador se había retirado a la luna de Yavin 4 para recuperarse. Con su participación expuesta a la galaxia Revan usó los revanchistas e invadió Yavin 4 con fuerza asegurando el templo del sacrificio. Su idea de hacer volver al emperador a una forma física para poder destruirlo de una vez fue interrumpida por una coalición entre la república y el imperio entre los que se encontraban los más grandes guerreros. En la batalla que siguió las fuerzas de la coalición asaltaron el templo y Revan fue interrumpido en su intento de completar el ritual. Con la maquinaria del templo destruida Revan huyó del templo y se retiró a un templo más profundo en la jungla el santuario final del emperador y el sitio donde su espíritu estaba escondido. Revan se enfrentó a las fuerzas de la coalición defendiéndose contra un gran número de enemigos pero finalmente fue derrotado y se horrorizó al escuchar la risa burlona del emperador solo unos momentos después. La fuerza del emperador se restauró al alimentarse de las muertes y el caos causados por la batalla en la luna. El emperador declaró su intención de retomar la galaxia como suya y su espíritu desapareció de Jabin 4 sin tomar un cuerpo. Devastado por su fracaso el oscuro Revan se enfureció al ser visitado por su mitad espectral pero el espíritu convenció a su otra mitad para que liberara su control sobre su forma física y se fusionaran una vez más completando a Revan. Con la mente restaurada Revan advirtió a la coalición que permaneciera alerta tras el regreso del emperador. Así fue como Revan al final se hizo uno con la fuerza. Personalidad y rasgos Revan era un hombre humano de piel clara y ojos marrones llevaba su caballo castaño oscuro a la altura de los hombros durante gran parte de su vida. Incluso cuando era un joven aprendiz Revan era conocido por su notable inteligencia y carisma excepcional así como por un deseo insaciable de conocimiento. Un genio militar Revan era conocido por su pensamiento táctico y liderazgo decisivo incluso como caballero Jedi. Su determinación y carisma le valieron un seguimiento de Jedi de ideas afines aunque su fuerza y liderazgo llevaron a los demás a aceptarlo como su líder sin dudarlo. Cuando finalmente se unió al ejército de la república en las guerras contra los mandalorianos Revan comenzó a cambiar. En el transcurso de las guerras mandalorianas Revan se volvió cada vez más frío y calculador adoptando la mentalidad militante de sus enemigos para ganar batallas. La devastación en Malacord disgustó a Revan y decidió que nunca más por lo que construyó el HK-47 para poder usar un enfoque más quirúrgico para eliminar a sus enemigos. Como Lord, si Revan abrazó la filosofía así desarrollando su propia metodología que se basaba en la regla de los fuertes. Revan creía que el poder del lado oscuro debía ser anhelado y que el poder debía buscarse por encima de todo abandonando las emociones de piedad y compasión ya que creía que eran debilidades. También llegó a la conclusión de que la lealtad era una debilidad similar. Confiar en los aliados era introducir la posibilidad de traición y por lo tanto debilidad. Cuando el Consejo Jedi borró la mente de Revan borraron sus recuerdos y le dejaron una pizarra en blanco en la que agregaron una personalidad artificial. Su nueva identidad como soldado era ferozmente leal a la república y luchó para poner fin a la amenaza de los Sith y se adhirió a los ideales y enseñanzas de la orden Jedi cuando fue reentrenado como Jedi. Sin embargo, su antigua maestra Creya creía que el Consejo Jedi no había cambiado la personalidad de Revan sino que simplemente había borrado los efectos de las guerras mandalorianas y el lado oscuro en el psique de Revan permitiendo que su personalidad original resurgiera una persona que estaba dispuesta a ir a la guerra para proteger a los demás. A medida que su relación con Bastila-san se desarrolló durante sus viajes Revan llegó a recurrir a sus emociones como una fuente de fortaleza y descubrió que podía conectarse mejor con el lado luminoso de la fuerza mediante el uso de emociones positivas como el amor y la felicidad. Cuando se enfrentó al emperador Sith por segunda vez Revan comprendió la posibilidad de que no sobreviviera y confió en la fuerza para asegurarse de que la oscuridad algún día fuera contrarrestada por la luz. La fuerza de voluntad de Revan fue tal que fue capaz de soportar la tortura durante años y sobrevivió siglos como prisionero del emperador mientras también resistía los intentos de los Sith de robar su conocimiento. Poderes y habilidades Revan era un combatiente altamente calificado particularmente con un sablet de luz. Era experto en desviar y redirigir el fuego enemigo y sus habilidades fueron reforzadas por su don de precognición. A menudo hizo uso de maniobras acrobáticas en combate reforzando las habilidades naturales de su cuerpo con la fuerza para aumentar su efectividad. Una de las mayores victorias de Revan fue su derrota de Mandalore el último, el líder de la cultura guerrera mandaloriana y un guerrero temido por derecho propio en combate singular. En Corriban, Revan derrotó sin ayuda a un par de 30 dex masivos y derrotó a docenas de Jedi oscuros y Sith durante la guerra civil Jedi, sin mencionar a su propio ex alumno Darth Malak. Si bien normalmente empuñaba un sablet de luz, Revan también era competente en el uso de armas de fuego ya que utilizó armas blaster durante su tiempo como soldado de la república y mientras luchaba en el ring de duelos de Taris. Revan era extraordinariamente poderoso en la fuerza incluso cuando era un joven caballero Jedi. Después de convertirse en un Lord Sith, el poder de Revan creció mientras estudiaba el lado oscuro de la fuerza y después de su redención forzada, el hombre rápidamente se reducó en los caminos del lado de la luz a un ritmo superior al de un paraguas normal. En el apogeo de sus poderes después de haber recuperado sus recuerdos perdidos, Revan pudo canalizar tanto el lado claro como el oscuro simultáneamente y como resultado Revan pudo desatar la fuerza en su forma más pura al abrirse a ambos lados de la fuerza en la batalla. Al recurrir a la fuerza Revan podría reforzar sus habilidades físicas naturales aumentando su velocidad y fuerza y permitiéndole realizar hazañas acrobáticas imposibles para los humanos normales. Revan era un maestro en telequinesis utilizando la fuerza para manipular el entorno y sus oponentes empujando o agarrando objetos o seres con la fuerza. Como Lord Sith, Revan también utilizó la fuerza para estrangular a los oponentes así como la capacidad de aplastar violentamente sus órganos internos o cuerpos con el lado oscuro. En la batalla Revan solía arrojar su sable de luz y guiar su camino con telequinesis. Durante la lucha en Javin 4 el oscuro Revan demostró ser capaz de blandir dos sables de luz adicionales telequinéticamente enviándolos a girar por el campo de batalla. La fuerte voluntad de Revan le permitió influir mentalmente en las mentes de los demás con la fuerza, forzar su voluntad sobre ellos e incluso robar su conocimiento. A pesar de la inmensa fuerza de la voluntad del emperador Sidd, la propia fuerza mental de Revan y Malak les permitió liberarse parcialmente de su control mental y Revan pasó varios siglos influyendo en el emperador y pacificando su deseo de atacar la república. Una de las mayores fortalezas de Revan era su habilidad con el sentido de la fuerza, la capacidad de sentir a otros seres, sus sentimientos, el peligro inminente o incluso el futuro. Las visiones de visión lejana y de la fuerza eran algo común para Revan e incluso en un estado muy drogado el Jedi pudo vislumbrar el futuro y ver que Metra Surik venía a rescatar lo del encarcelamiento. Revan era competente en el uso de la fuerza para curar directamente sus heridas sin buscar atención médica. También poseía las capacidades de usar la fuerza para resistir efectos de venenos y drogas. Después de convertirse en un Lord Seed, Revan se convirtió en un practicante del rayo de la fuerza. Su habilidad con las aplicaciones destructivas del lado oscuro era tal que podía convocar tormentas de la fuerza y también se volvió competente en el uso de técnicas defensivas para contrarrestar tanto los ataques físicos como los poderes de la fuerza de sus oponentes. Revan era capaz de absorber y redirigir energía como lo hizo cuando absorbió la tormenta de rayos de la fuerza de Darniris con sus propias manos y la canalizó a través de su cuerpo antes de redirigirlo contra ella y convertirla en cenizas. El dominio de Revan de ambos lados de la fuerza ayudó en la fractura mental que experimentó en la fundición. La mitad se convirtió en uno con la fuerza pero la otra abrazó el lado oscuro y fue alimentada únicamente por el odio. Su fuerza de voluntad era tan poderosa que se contuvo de la muerte y el oscuro Revan retuvo el control sobre su cuerpo que tenía más de siglos de antigüedad. Una vez que las dos mitades se fusionaron y Revan se convirtió completamente en uno con la fuerza su forma física desapareció dejando atrás su máscara su sable de luz y su túnica. El oscuro Revan también era capaz de incapacitar telequinéticamente a casi una docena de combatientes separados con lados claros y oscuros de la fuerza y podía defenderse de una gran cantidad de oponentes habilidosos simultáneamente. Revan era un estratega y táctico excepcionalmente capaz y algunos creían que él era el único responsable de la victoria de la república durante las guerras mandalorianas. Las habilidades de Revan como comandante en el campo de batalla le valió el respeto eterno en las culturas mandalorianas de Etchani. Los mandalorianos lo veían como un enemigo sumamente digno uno que encarnaba sus filosofías y les mostraba sus debilidades. Revan además hablaba y comprendía una variedad de idiomas más allá del básico galáctico mando, binario, jutes, el idioma de los selkat y de los antiguos Sith. Revan también arrancó el idioma rakata de las mentes de los rakata negros lo que le permitió comprenderles. Revan era un hábil mecánico que mostraba un talento natural e interés en la maquinaria y los droides cuando era un joven padawan. Revan construyó el sofisticado droide asesino HK-47 por su cuenta después de las guerras mandalorianas. También era un piloto experto y demostró ser experto en las carreras de motos tras derrotar al veterano corredor Redros en Taris. Más tarde ganó los campeonatos del sector Arcanis y Manan durante la búsqueda de la fragua estelar. Bien pues este ha sido el holocrón de Da Revan espero que os haya gustado de ser así no olvidéis dejar un comentario un like y suscribiros. Tampoco olvidéis compartir el vídeo con más padawans yo soy Icarus y recordad que la fuerza os acompañe.